Colocamos las manos en Do, Re, Mi, Fa, Sol, en la izquierda y en la derecha. Vamos a tocar con las dos manos a la vez y la mano izquierda solamente va a tocar Do y Sol a la vez como un acorde. Con el pulgar y con el meñique. Son redondas, duran cuatro tiempos y van a ocupar una cada compás. De esta manera. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Así los ocho compases. Mientras, con la mano derecha haremos la melodía. Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol. No tenemos que mover la mano de la misma posición. Junto sería... Y ahora hacemos la canción entera. Recordad que podéis tocar sin levantar los dedos de las teclas o levantándolos ligeramente y lanzando la mano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.